La empresa de servicios públicos AAA Aquasan informó a Telesanjín que los trabajos de reposición de la tubería del acueducto en la esquina de la carrera décima calle novena ya concluyó. El problema era un tubo de tres pulgadas engalvanizado, deteriorado, se rompió y generó la socavación en las losas de pavimento y se fue toda lo que era la subbase por el sistema de alcantarillado. Por eso quedó eso socavado, generó asentamientos diferenciales en las losas y a raíz del hundimiento nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y sentamos a actuar. Eso fue al inicio de esta semana. Explica que hubo cambio de tubería para la normalización del daño. También manifiesta cómo fue afectado el terreno en el lugar. Fue necesario hacer reposición en tubería, obviamente en PVC a RD21 en tres pulgadas. Lo que era galvanizado se pasó a PVC. ¿Se trabajó en el tiempo menos previsto de lo que se ha proyectado? Pues sí, con algunos inconvenientes como el aguacero de ayer, pues no está bien hacer compactación con agua porque genera colchones de agua y no deja alcanzar densidad de compactación que se requiere. Por esa razón ayer en la tarde no pudimos trabajar, pero ya se retomó en el día y aspiramos hoy dejar terminado ya lo que es el relleno para fundir las losas de concreto que tuvimos que romper. El profesional confirma la terminación de las labores técnicas y el comienzo de las civiles. Ya se reparó la red de Acuazán y ya en este momento lo que estamos haciendo es compactación. Se está compactando con canguro para tener densidad de compactación que se requiere y la idea es en el día de mañana realizar la fundir, las losas de concreto para que entre eso a fraguar. Aspiramos más o menos al fin de semana de la próxima semana ya poder habilitar el tráfico por la carrera décima normalmente. Por ahora no es posible. El funcionario solicita de la comunidad el máximo de comprensión y paciencia durante el tiempo que se obstruye el normal paso vehicular por esta arteria vial tan importante. Gracias. 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 Gracias.